Amigas y amigos, les habla Javier Orendain de Obeso, presidente del Consejo Directivo de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Nuestro emblemático centro histórico nos da identidad y con nosotros a todos los jaliscienses. El corazón de nuestra ciudad ha sufrido una serie de obras que seguro serán en beneficio de todos, una vez que se concluyan. La espera ha sido dolorosa y larga. El Paseo Fray Antonio Alcalde es una obra semipeatonal que deberá ser de convivencia, esparcimiento y familia. Queremos que sea un paseo cultural, gastronómico y de arte. Serán 2.5 kilómetros que deberán reactivar nuestra zona comercial y el atractivo turístico. El compromiso inicial fue tenerlo listo a finales de julio, pero no será así. Exhorto a las autoridades estatales, pero sobre todo a las federales, para tener una agenda definitiva del término de esta obra tan significativa para Jalisco, tan importante para Guadalajara. Nos merecemos resultados. La actividad del primer cuadro de la ciudad los necesita y nuestra sociedad los reclama. Somos la Cámara de Comercio de Guadalajara, la fuerza empresarial de Jalisco.